En nombre, vamos a cumplir la formalidad protocolar por esta vez, en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, el acta de la sesión constitutiva se encuentra a disposición de las señoras diputadas. A continuación, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un oficio del secretario general de la corporación por el cual comunica que en esta comisión la diputada Erika Olivera reemplazará de forma permanente a la diputada Francesca Muñoz. Se ha recibido un correo del Centro de Políticas Públicas UC, mediante el cual solicitan una audiencia con la comisión con el propósito de presentar la investigación titulada Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas, de las académicas Andrea Canales, Mariel Saez y María Isabel Cortés, de Matemáticas de la UC y Andrea Vera, de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso. Un correo de la Dirección de Asuntos Internacionales por el cual remiten un informe elaborado por la Unión Interparlamentaria sobre el mayor número de mujeres en el Parlamento y más países con paridad de género, mejora que puede atribuirse en gran medida al papel esencial que desempeñan los sistemas de cuotas bien diseñados. Se ha recibido una carta de la diputada Joana Pérez, por la cual solicita que se invite a una próxima sesión a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género y al Director Nacional del Instituto de Salud Pública, a fin de que den cuenta de las medidas de prevención y sancionatorias que se han adoptado por los casos de medicamentos defectuosos en materia de control de natalidad. Y finalmente un oficio a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, por el cual informa que no han realizado estudios con cargo a las clases respectivas sobre paridad de género en las instituciones de las Fuerzas Armadas, en lo que se refiere al segundo semestre del año 2021. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, por supuesto, denuncié. Muchas gracias. Salud a todas, a la ministra también, a quien la acompaña. Sobre el punto dos, donde solicitan una invitación. Sería bueno poder acordar, invitar a las personas que piden, porque es un tema bien relevante, creo yo, para esta comisión, poder escuchar sobre ciencia y tecnología. O sea, hay una comisión acá en el Congreso que trata esos temas, pero me imagino que tienen todo relación con mujeres. Eso, presidenta, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra nuevamente? ¿Sí? ¿Les parece a las demás diputadas? Ya. Habría acuerdo. A propósito del punto cuatro, en relación a la carta de la diputada Joana Pérez, también se solicita, bueno, acá tenemos a la ministra, pero también ella habla del director nacional del Instituto de Salud Pública. No sé si les parecería también acordar aquello o quizás dejarlo para más adelante. Atendido que hoy día vamos a tratar con la ministra ciertos temas que tienen que ver con la presentación, digamos, el proyecto que ellas traen desde el gobierno, y quizás para una próxima oportunidad quizás ya hacer la invitación a la, tanto a la ministra como al director nacional del Instituto de Salud Pública, porque además... Ya, y es por el tema de los medicamentos del Instituto de Salud Pública. Ya, entonces, para una próxima sesión retomar el punto de retomar el acuerdo. Perfecto. Perfecto. Ya. 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 Vamos a... Bueno. Eh... Sí, por supuesto. Bien. Porque, no sé para qué... Habla de los medicamentos del efectuoso, pero no sé qué necesita la diputada. Entonces, quizás mientras tanto se pueda adelantar con algún oficio, que nos envíe un oficio respecto de ese tema. Claro, porque el objetivo, en definitiva, es que se den cuenta de las medidas de prevención y sancionatoria. Claro, es el objetivo que podríamos oficiar. ¿Sí? ¿Les parecería a las demás...? Sí. ¿Sí? A la ministra de la Mujer y además al director nacional del Instituto de Salud Pública. Ya. Perfecto. Me da la sensación. Sí. Yo creo que es ese tema, porque es lo que hemos visto... Ya. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo? Sí. Ya. Sur. Gracias, diputada, por la sugerencia. ¿Alguien más? ¿Sí? Por favor. Un comentario, creo que es bueno para que lo reflexionemos, lo que mencionaron de las cuotas. Lamentablemente, el sistema de cuotas en la Convención Constitucional dejó a 11 mujeres afuera. Mujeres que sacaron más votos que hombres, que lamentablemente por el sistema de cuotas perdieron. Yo eso sí creo que es discriminación arbitraria contra la mujer. Y creo que es bueno que lo tengamos presente, que reflexionemos sobre estos temas, porque muchas veces se intentan hacer cosas para mejorar algo y se terminan perjudicando. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Acá está. Gracias. Gracias. Gracias, señoras diputadas. Gracias. 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 Muchas gracias por este año de trabajo, fueron un apoyo fundamental en esta laboración que me tocó con mucho orgullo cumplir durante este periodo, son tremendas, ojalá que podamos seguirnos viendo, la verdad que a mí no me toca esta comisión, me parece que me la voy a quedar. ...me llena de orgullo, es una comisión en la que las diferencias políticas tienden a quedar de lado, porque cada una de las que estamos acá es generar mejores condiciones de vida para las mujeres de nuestro país. ...se dan un ambiente de respeto, de fraternidad, y esta comisión es un ejemplo y debe ser un ejemplo para todas las otras condiciones de trabajo, de responsabilidad, de fraternidad, y de poner por delante lo importante que es el bien de las mujeres de nuestro país. Así que ojalá que el espíritu continúe. ...unfío también en que la compañera va a hacer un tremendo trabajo, te desea el mejor de los éxitos, y por supuesto que puedes sentarte conmigo siempre para lo que sea. Así que muchas gracias a todas y nos sigamos. Seguimos, seguimos. ¡Bravo! ¡Genial, genial, genial! Bueno, ofrezco la palabra... ...técnico en el caso de que éste se requiera. ¿Habría acuerdo para que ella nos acompañe desde el punto de vista técnico acá en la comisión? Bueno, ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿Alguna que tenga...? No, entonces vamos a comenzar la orden del día, ahora sí. Bueno, esta sesión tiene por objeto recibir aquí presente, ¿no?, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana Guarelo, para que exponga acerca de las políticas públicas que implementará el nuevo gobierno en materia propia de su competencia, entre otros antecedentes que pueda aportar. Ahí también la acompaña, ¿cierto?, la jefa de reformas legales del ministerio, doña Camila de la Maza Ben. Bueno, por supuesto, darle la bienvenida, ministra fraternal y sororamente a esta comisión. La verdad es que personalmente, y creo que para muchas de las integrantes también de esta comisión, es un honor tenerla hoy día acá. Con mucho entusiasmo y atención la vamos a escuchar y, por supuesto, conversaremos sobre los puntos ahí, ofreciendo la palabra a cada una de las diputadas para que podamos tener un feedback en relación a lo que ustedes nos vienen a mostrar. Así que bienvenida, ambas. Mi nombre es Antonia Orellana, soy ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Me acompaña hoy día la que ya es la encargada de reformas legales del ministerio, Camila de la Maza. Y bueno, tal como se señalaba en la citación, en la invitación que nos hicieron, que les agradecemos mucho, que sea de las primeras tareas que tienen en esta comisión, que espero que sea tan prolífica como el periodo que la presidió la diputada Orsini. Hemos venido a presentarles los principales lineamientos que esperamos trabajar desde el Ministerio de la Mujer en este periodo de gobierno. Tal como lo hemos expresado en varias ocasiones, la transversalización del enfoque de género en todo el trabajo de gobierno es uno de los ejes de nuestra gestión. Es una tarea ardua, pero tenemos la convicción de que es fundamental para materializar una demanda que ha sido latente, que a veces ha sido contestada, pero a la que en algunas áreas ciertamente le ha faltado impulso. Nosotras sabemos que no hace parte de cero si le ha tenido tres anteriores planes de igualdad de género, pero a través de distintos gestos como la inclusión en el comité político, como el impulso público a la agenda de transversalización, precisamente lo que buscamos es garantizar efectivamente los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes, las mujeres mayores también, y poder pasar también de un enfoque de igualdad nominal a el goce de igualdad sustantiva, ¿cierto? Y que eso se traduzca en mejoras en la vida para la mayoría de las mujeres y no solamente quienes como nosotras podemos estar en estos espacios de tomas de decisiones. Esto nosotros sabemos, además del plan de igualdad de género 2018-2030, tiene otro contexto, que son los objetivos de desarrollo sostenible. La igualdad de género es uno de estos objetivos dispuestos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ustedes, como sabrán, eso involucra también metas y objetivos para el Estado de Chile, para lo cual, digamos, tenemos que desplegar políticas públicas, pero también nuevas leyes y adecuaciones normativas. Y son objetivos a los que nuestro país adhirió y forman parte de un proyecto esencial de País Próspero. Esto tiene distintas plataformas de aplicación, como la de Montevideo, hay acuerdos a los que hacer, ciertamente, seguimiento. Y en ese sentido es importante que advirtamos, y creo que aquí todas lo tenemos muy claro, que pese a los avances que se han logrado en la última década, la pandemia nos hizo retroceder de forma muy fuerte. Que efectivamente perdimos una década de inserción laboral femenina y que ese efecto de pérdida no fue pareja. Fueron los primeros dos meses de la pandemia en los que se dio el descenso más drástico y esta situación no ha ocurrido en Chile, sino que ha ocurrido también en todo el mundo, la ha observado Naciones Unidas, y también es un trabajo articulado internacionalmente el poder revertir esta situación. Ahí solamente dos notas al pie. Este año ha sido caracterizado como el año internacional de los cuidados por la Comisión Interamericana de las Mujeres, que el 8 de marzo lanzó una ley modelo de cuidados, y también, para que lo consideremos, este ministerio, es decir, yo durante este año tenemos la presidencia de la Comisión para las Mujeres de la CEPA, lo cual finaliza con un encuentro el 22 de noviembre en Buenos Aires. Y bueno, en ese mismo contexto, las principales temáticas de la gente internacional en lo que Mujeres respecta, y de este ministerio también, a nivel nacional, tienen que ver con la recuperación post-COVID, ¿cierto? Nos toca hacernos cargo de poder revertir la situación de mejora en la vida de las mujeres que se vivió durante la pandemia. Camila, ¿puedes ir a la siguiente? En ese sentido, nuestros objetivos principales para este periodo son profundizar y fortalecer los espacios que ya han sido conquistados por las mujeres. Nos acercamos a momentos en que la paridad deja de ser un techo, sino que empieza a ser un piso, un piso a partir del cual nos planteamos la democracia y, por lo tanto, tenemos que avanzar, ¿cierto?, a la paridad como un estándar democrático mínimo. Y para eso hay proyectos que están, boletines que están ingresados ya, que han pasado por esta comisión, o que están por pasar, y también ciertamente otros que podemos trabajar. En segundo lugar, queremos dar un fuerte impulso a la reactivación económica con enfoque de género, es decir, con un especial enfoque en el trabajo femenino, en recuperar los empleos perdidos durante la pandemia, y que los empleos perdidos no retrotraigan a la situación en el 2018, en que la situación era contractual y salarial de las mujeres era ciertamente mala, sino que ojalá podamos recuperar empleos con empleo decente y con buenas proyecciones laborales para las mujeres. Las medidas necesarias que consideramos que hay que adoptar para ello tienen que ver, sobre todo, con lo que se puede conocer como agenda de conciliación o también las materias de cuidado y responsabilidad. Eso tiene una agenda inmediata que esperamos poder darle a conocer al Poder Legislativo como gobierno durante la próxima semana, que es los anuncios de recuperación y de reactivación inclusiva por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Trabajo, pero también ciertamente agendas que son más que solo de medias del Ejecutivo, medias de mediano y largo plazo. Y en tercer lugar, que es lo que espero podamos trabajar con más ahínco, tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, que es uno, digamos, no es solo uno de nuestros principales objetivos de erradicarlo, sino también es una de las mayores urgencias de la ciudadanía, en especial de las mujeres, pero también de niños, niñas y personas mayores. Eso se expresa en distintos instrumentos de opinión, se expresa en las elecciones, y creemos que no es solo un foco primordial de nuestro trabajo, sino que también es una de las prioridades de la sociedad hoy. ¿A mí? Al respecto, lo pueden haber visto mediante lo que ha entregado nuestra Secretaría General de la Presidencia y también lo que se ha comunicado, el gobierno ha resuelto ponerle una urgencia simple al proyecto de ley por una vida libre de violencia. Este responde principalmente a un diagnóstico que los movimientos de mujeres, entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, también dirigentes políticas, agencias internacionales y distintas instituciones, han venido desde hace varios años evidenciando, ¿cierto?, la gravedad de la crisis de la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas. La legislación en la materia, y eso también es un diagnóstico que es bastante consenso, sigue siendo débil, pese a la mejora sustantiva que involucró la ley 20.666 y sus posteriores modificaciones. Hay también una batería de proyectos que han buscado ir respondiendo en distintos puntos y ámbitos a la debilidad normativa. Los equipos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y aquí yo hablo de una continuidad, digamos más referida a la institucionalidad, que simplemente a los gobiernos han realizado un importante trabajo en materia de visibilizar y recoger datos sobre lo que interinstitucionalmente se conoce como la ruta crítica del femicidio. ¿Qué instituciones intervienen? ¿Cuáles son los determinantes de la violencia extrema? ¿En qué momentos es clave intervenir? Y se han ido caracterizando los fenómenos de las distintas violencias que nos afectan. En ello ha sido también muy importante el aporte de la Academia de la Investigación y sin duda cómo lo ha ido recogiendo el Congreso. Pero aún nos queda un enorme desafío. Nosotros le hemos puesto urgencia simple a esta ley porque queremos darle un énfasis. Está, como ustedes saben, en segundo trámite, se encuentra en el Senado. Y tal como le hemos comentado antes de que partiéramos, les contaba que nos reunimos con las senadoras de distintas bancadas el día lunes. Nos interesa poder llevar un diálogo conjunto porque ciertamente ni el Congreso que tramitó ese proyecto de ley de una vida libre de violencia y la despachó al Senado es el mismo, pero tampoco lo es la sociedad. El margen de discusión respecto a la violencia contra las mujeres que se tenía cuando la presidenta Bachelet presentó este proyecto en el año 2017, producto también del mismo movimiento de mujeres, y el acontecer nacional ha cambiado. Hoy tenemos una comprensión mucho más profunda. La misma institucionalidad estatal tiene datos mucho más ricos y profundos a partir del circuito intersectorial del femicidio, a partir de la ruta crítica institucional, de la estandarización de indicadores de género en el Instituto Nacional de Estadística, y por lo tanto creemos que la ley se puede enriquecer mucho más. Y nos interesa que ese proceso de enriquecimiento dialogue con las prioridades legislativas que se han ido presentando aquí en la Cámara y pueda, digamos, conversar con el proceso de tramitación en el Senado. Estoy con un poco de alergia, por si acaso. No es COVID. Es que pozo y todos me vienen con alerta. Y en ese sentido, digamos, les anunciamos, entonces esas son nuestras principales prioridades. El enfoque en la transversalización de género en las políticas públicas, estamos haciendo un fuerte trabajo de reactualización de las metas ministeriales, con los programas de mejoramiento de gestión en género, y también de actualización de indicadores, porque sabemos que la situación no es pareja en todo el Estado. Hay instituciones que ya tienen unidades establecidas, que están relacionadas con otras, y que ya tienen hace mucho rato desarrollados indicadores, y hay otras donde todavía no tenemos datos desagregados. Por lo tanto, nuestra intención es, primero, emparejar esa producción de evidencia, poder tomar las mejores decisiones posibles, en base a ello, en toda la política pública, con un especial enfoque en poder tener cambios en la cotidianidad de las mujeres, que mejoren nuestro día a día, nuestro vivir. En segundo lugar, la recuperación inclusiva, luego de la pandemia de COVID, eso tiene un desglose, como les decía, en las medidas inmediatas que se van a anunciar la próxima semana, pero también en cómo empezamos a proyectar los desafíos largamente diagnosticados del mercado laboral. La formalidad, la conciliación, la corresponsabilidad, y el cuidado, y ciertamente, entonces, todo lo que tiene que ver con fortalecer la normativa para la prevención, la persecución, la reparación, y la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su presentación. Me voy a tomar la palabra unos minutitos para, bueno, primero agradecerles a ambas, y también a Cami, que está ya ayudando desde el punto de vista técnico. Debo decir que me agrada muchísimo ver en las distintas comisiones en que me ha tocado participar, y que además han sido también presentaciones de justamente, en el caso de ayer, por ejemplo, la ministra de Trabajo y Seguridad Social que vino a explicarnos, bueno, justo una vez que estábamos con ella también, y es muy bueno, creo yo, y tranquilizador, también del punto de vista de las mujeres que hemos apoyado, por supuesto, todo lo que implica lo que usted ha señalado acá en relación a las principales necesidades, ¿cierto? Y lo que tiene que ver principalmente con la posibilidad de que podamos vivir tranquilas, caminar libres, tranquilas por la calle, valga la redundancia, pero en definitiva es algo que parece ser una frase cliché, pero que yo creo que, por no decir todas, la gran mayoría de las mujeres que estamos acá hemos tenido que pasar situaciones de violencia en distintos espacios y en distintos momentos, tanto desde ámbitos muy privados, como también en ámbitos muy públicos, y nos parece, o me parece en realidad que ver cómo se empieza ya a dibujar este enfoque multidisciplinario, integral, y lo más importante, transversal de la perspectiva de género es muy interesante, porque así lo veíamos ayer en la presentación de la Comisión de Trabajo. prácticamente yo diría todos los tópicos que se comentaron venía algo relacionado a la perspectiva de género o cómo estaba la especial situación de las mujeres en sus distintas diversidades en relación a las temáticas que ahí se estaban anunciando. Entonces, esta presentación va en la misma lógica justamente, y me parece que esta es la manera que podemos mostrar las mujeres qué es la perspectiva de género en definitiva, porque sabemos que además es un término que al común de la sociedad le suena complejo y es obvio porque es un tema bastante técnico, sabemos que el feminismo es una ciencia que viene estudiándose y trabajando hace varios siglos ya, pero también tenemos que reconocer que poco y nada hemos podido tener acceso justamente respecto a toda esa información y todos esos análisis y trabajos que son muy, muy importantes. Por lo tanto, me parece que hemos logrado o estamos logrando en realidad en realidad intentando incorporar la perspectiva de género desde los distintos ámbitos y espacios y eso me parece muy rescatable y quiero además concordar con el tema de la urgencia que han decidido ponerle el proyecto de ley que se conoce como vivir una vida libre de violencia que sabemos que en el periodo anterior estuvo en el Senado también varias veces con urgencia y sin embargo nunca se puso en tabla y en definitiva no pudo avanzar y si bien concuerdo con que hay muchos temas relativos a los que usted señalaba, Ministra, en cuanto a la igualdad salarial, en cuanto a disminuir esta brecha que además lamentablemente hemos avanzado aún más diez años con el tema del retroceso de las mujeres en el mundo laboral. Lo que tiene que ver por supuesto con los ámbitos de educación en los que nos vamos a tocar evidentemente la educación no sexista la educación sexual integral pero creo que lo urgente 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 es justamente asegurar que no nos maten es asegurar que efectivamente vamos a poder vivir para poder lograr todo el resto de las cosas que estamos conversando acá en definitiva y creo que es urgente también yo concuerdo y obviamente voy a abrir la palabra para el resto de las diputadas por supuesto y que puedan dar su opinión en relación a este proyecto de ley que creo que lo dijimos la semana anterior hemos avanzado en cierta medida en la participación política hemos avanzado en cierta medida por supuesto que hay que avanzar mucho más en temas laborales cierto de derechos que por supuesto hay que avanzar más pero creo que en esto nos estamos quedando atrás como como país y como sociedad y me parece relevante que sea uno de los temas principales y prioritarios a abordar sin perjuicio de todo lo que también hemos señalado así que voy a ofrecer la palabra sobre la presentación que ha hecho la ministra para que puedan también ustedes hacer sus puntos sus preguntas inquietudes que eventualmente puedan tener de lo que acá se ha hecho así que dejo abierta la palabra adelante diputador maestro muchas gracias presidenta saludar a la ministra a quienes las acompañan agradecer por la presentación tengo algunas preguntas tres primero eh hace algunas semanas vimos que en la comuna de providencia varias alumnas se manifestaron por eh distintas formas de violencia digital de las que habían sido víctimas entendemos que hoy día el espacio digital es una extensión del espacio público y es un lugar donde se viven muchísimas violencias en particular eh a mujeres y sobre todo a niños niñas y adolescentes eh la interacción a través de las redes sociales y la digitalización eh está cada día más expandido y es un espacio eh de impunidad para la agresión para la violencia y nosotros trabajamos eh en un proyecto de ley junto a varias organizaciones de la sociedad civil entre ellas organizaciones feministas organizaciones de la infancia organizaciones especializadas en en derechos digitales que ha estado súper eh olvidado y rezagado y no había voluntad política en el anterior gobierno eh ni de las presidencias que que han estado a cargo de esas comisiones en en tramitarlo y creo que es tremendamente relevante que podamos avanzar en regular esa esa materia porque genera un un efecto muy muy grave en la vida y en la integridad psicológica de las niñas hoy día entonces quisiera primero como primera pregunta preguntar si existe voluntad por parte de su ministerio para poder eh trabajar esa esa materia segundo también hay otro proyecto que nosotros trabajamos durante muchos meses con el con la ministra anterior la subsecretaria anterior que tiene que ver con la violencia a la institución de bomberos eh vinieron a a esta comisión y también a la comisión de bomberos a exponer una organización que se llama una fundación que se llama yo te creo que entregó datos lapidarios sobre los abusos sexuales eh los maltratos y los acosos hacia las mujeres en la institución de bomberos y trabajamos un proyecto que nos tomó mucho mucho tiempo eh que aprobamos en esta en esta comisión pero eh no ha sido puesta en tabla en sala y también quisiera eh preguntar por 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 la voluntad que hay para poder avanzar eh en ese proyecto porque la verdad es que es muy muy urgente eh y por último eh preguntarle ministra una pregunta que le hice ayer a la a la ministra del trabajo bueno sabemos todas que las mujeres a lo largo de nuestras vidas desde la primera infancia hasta hasta la vejez sufrimos distintas formas de discriminación de violencia pero es en el en el en el mundo del trabajo donde yo creo que se ven más patentes esas discriminaciones tenemos una brecha salarial cercana al treinta por ciento como usted bien decía ministra la inserción laboral femenina ha caído dramáticamente en este tiempo hay una división sexual del trabajo las niñas creen que solamente pueden hacer ciertas labores y los hombres otras y hay una deuda creo muy importante en lo laboral entonces y y estar bueno la corresponsabilidad son muchas áreas distintas en 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 el ámbito del trabajo que que afectan a las mujeres entonces quisiera preguntarle si si se ha hablado de la posibilidad o o como como evalúa usted la posibilidad de tal como hicimos una ley integral de para proteger a las mujeres de la violencia quizás trabajar en vez de ir a cuenta gotas ver primero corresponsabilidad después ver esa lacuna después ver igualdad salarial quizás trabajar una ley integral o un estatuto laboral integral para las mujeres para para hacernos cargo un poquito de manera un poquito más de integral de esta de esta problema eso muchas gracias gracias diputada por adelante muchas gracias presidenta yo sumarme al último punto de la diputada Orsini respecto del tema laboral yo sé que aquí se tiene que involucrar el ministerio del trabajo en este tema pero pero creo que es súper importante porque además la ministra dentro de la presentación hizo mención a al tema laboral femenino eh pero me gustaría saber eh cuáles son las medidas que se van a tomar o que se o se piensan tomar en relación a al tema laboral hacia la mujer qué tipo de herramientas se les van a entregar sabemos que hay muchas mujeres que a raíz de la pandemia eh quedaron sin sin trabajo sin fuentes de ingreso y y que en muchos casos también algunas eh emprendieron ¿cierto? Entonces cuáles son más o menos los los las las herramientas que se van a entregar ahí cuáles son las conversaciones también que se ha tenido con el ministerio del trabajo por otro lado eh bueno estoy súper de acuerdo con que los temas de relación en relación a la violencia tienen que eh ser dentro de los prioritarios eh hemos visto como en los establecimientos educacionales han habido muchos eh problemas que apuntan eh y que ahí obviamente tiene que también haber una relación con el ministerio de educación eh y dentro de los eh proyectos que también vimos en esta comisión hay uno que para mí también tiene que ver con violencia y con dignidad hacia las mujeres que tiene que ver con la pobreza menstrual y ese es un eh un proyecto un tema que se levantó en esta comisión de manera transversal eh se se trabajó de hecho en un proyecto que levantó la ex diputada María Fernández que ya es ministra de defensa y creo que ministra que es muy importante seguir avanzando sobre ese tema en Chile hay como sabemos hay lugares donde ni siquiera eh hay agua y esas mujeres que menstruan esas niñas que menstruan y que muchas veces también tienen relación con los temas de educación con el colegio eh lamentablemente se ven muy afectadas entonces yo también eh quisiera poner énfasis en ese punto y ojalá no se deje de lado muchas gracias muchas gracias diputada por su aporte la verdad muy 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 relevante lo que usted señala eh diputada Natalia Natalia Romero eh saludar de salud a la presidenta y también a la ministra eh ministra preguntar también eh si está pensado eh buscar eh o mejorar o modernizar no cierto el funcionamiento de la respectiva Ceremis en las regiones eh y eso es eh porque si bien entendemos que eh hay una gran cantidad de temas eh por ver entendemos que los municipios con las oficinas de las mujeres no es cierto eh también tienen un una una coordinación directa tanto con la Ceremis o con o con los CERNAMEJ y ahí eh muchas veces no cierto no hay una celeridad eh en el en el accionar eh y eso también pone no es cierto eh en en riesgo a las mujeres que hacen sus respectivas denuncias entonces saber si se va si se va si va si va a ver a lo mejor algún ejercicio de modernización eh en esa área en esa área del estado que es tan importante eso muchas gracias muchas gracias diputada eh en la palabra gracias presidenta eh gracias ministra por la presentación eh la región de O'Higgins es una de las regiones con más altos feminicidios en el el país eh me tocó eh ser presidenta del consejo regional de O'Higgins y quiero llevar y enlazar un poco lo que decía también Natalia que representa la región de O'Higgins eh a través de la seremia de la mujer son bien pocos los recursos ah y son bien pocas bien pocos los recursos que tienen las regiones para poder de verdad desarrollar un trabajo que nos permita visualizar la problemática no tan solo desde el ámbito del feminicidio sino que también de la problemática de la mujer rural de la mujer eh jefa de hogar de la mujer que está hoy día desde la mirada que quedó sin trabajo que es una realidad que a través de la crisis sanitaria la pandemia se vive tal como decía la diputada Olivera que efectivamente hoy día hay un porcentaje importante de mujeres que tuvieron que reinventarse producto de la crisis sanitaria y hacerse cargo del cuidado de sus hijos y buscar un emprendimiento desde sus propios hogares entonces me gustaría saber ministra desde el ámbito de la descentralización de los recursos del estado y del gobierno cómo cómo podemos de verdad realizar un trabajo desde las regiones que nos permita uno entregar más herramientas a las mujeres pero también desde la desde la seremia que ésta sea más autónoma y que no dependan precisamente a veces de los FNR o de los seis por ciento o de recursos que son mínimos para poder desarrollar un trabajo mucho más común mancomunado entre la seremia y los municipios que por cierto son muy importantes a la hora de poder también focalizar y entregar herramientas a las mujeres de nuestro país. Gracias presidenta. Muchas gracias diputada eh tiene la palabra la diputada Consuelo. Eh bueno en primer lugar saludarles nuevamente lo lo hicimos cuando la sesión estaba suspendida pero nunca está de más saludar la ministra eh también a su equipo eh por el tremendo honor que que significa para nosotros tenerles acá para conversar precisamente este este tipo de cosas. Yo represento al distrito dieciocho eh del Maule Sur que tiene tiene precisamente cifras que son bien alarmantes. Bueno el cincuenta y un por ciento de la población de mi distrito eh son mujeres. Hay cifras de violencia de quinientos veintiuna aproximadamente por cada cien mil habitantes en una de las regiones con los índices más altos de violencia intrafamiliar. Y un dato eh a mí parecer que que es preocupante que creo que eh es también una de las de las causas y preocupaciones que tenemos que que tomar y espero desde esta comisión también desde el ministerio y es que en el octavo censo nacional agropecuario y forestal el noventa punto seis por ciento de los puestos de trabajo ocupados por las mujeres en agricultura fueron temporales versus el cuarenta y nueve por ciento de los hombres. Es una situación que uno puede eh constatar cuando está en terreno por lo demás yo tengo una historia de de vida y familiar que es inmediatamente rural y eso nos lleva también a trasladar un poco las preocupaciones eh la lucha feminista ha sido una lucha fundamental para poder alcanzar eh diversos derechos eh para las mujeres reivindicar eh derechos y y asegurar cada vez eh a paso más más firme nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia pero esa violencia y esa precariedad se vive distinto eh en los sectores rurales a ratos nos atraviesan sin duda las mismas opresiones y violencias pero hay algunas que se agudizan por ejemplo en cuanto al empleo que era lo que comentaba la diputada por sí ni la diputada Olivera hay una precarización gigante por parte o sea para las mujeres eh de los sectores rurales en en mi distrito en la región del Maule y creo que en casi todos los sectores rurales es una problemática de hecho latinoamericana la precarización de las personas que trabajan la tierra es brutal y la de las mujeres es aún más entonces mi pregunta eh bueno primero que todo levantar la preocupación me encantaría que pudiéramos trabajar desde esta comisión ese tipo de problemáticas eh de alguna forma mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres rurales que trabajan en en agricultura por una parte y segundo también eh preguntarle a a la ministra eh si es que hay algún tipo de de propuesta o alguna forma en la que también nos podamos sumar desde esta comisión eh para poder contribuir eh a mejorar las condiciones de de las mujeres rurales que por una parte están atravesadas por altos índices de violencia intrafamiliar pero por otra parte también por la precarización de su empleo eh que generalmente es de temporada eh eso eh presidenta ministra muchas gracias. Gracias a usted diputada tiene la palabra María Francisca. Saludarlas a todas especialmente a la ministra eh con respecto a la ruta del femicidio me parece muy interesante llevar a esta discusión también algo que sucede en la región de Valparaíso la cual soy parte que lamentablemente eh somos zona roja para las disidencias y no cualquier disidencia sino mujeres lesbianas lamentablemente vivimos un caso atroz en la comuna del Melón en el disto seis el caso de Nicol Saavedra pero también está su zona sangüesa encontrada en el archivero municipal de San Felipe muerta luego de cinco días en una bolsa de basura eh es importante que las mujeres disidentes también tengan visibilidad tengan visibilidad en una región en donde lamentablemente la BBC de Londres nos dice la zona roja para mujeres y disidencia hago ese hincapié porque no se nos vayan a olvidar también las mujeres disidentes muchas gracias muchas gracias diputada eh por favor adelante diputada bravo muchas gracias saludar eh bueno saludarla a todas en especial a la nuevamente a la ministra para registro eh a mí también bueno hemos abordado ya muchas del tema la violencia contra la mujer eh pero también hay un tema eh relacionado con este que es la violencia económica que también eh es muy relevante porque a veces es muy silencioso entonces yo sé que hay proyectos de ley eh enfocados en en darle mayor independencia económica a la mujer como por ejemplo aquellos proyectos que eh que modifican el eh el régimen de la sociedad conyugal entonces ese es un tema que yo creo que es importante abordar con urgencia eh también porque va vinculado a aquellas mujeres que quieren emprender y aquellas mujeres que los hombres las utilizan la las parejas cónyuges las utilizan eh como palo blanco por decirlo de cierta forma eh y las hacen endeudarse porque ellos ya eh han fracasado sus negocios entonces las mujeres las hacen firmar eh documentos en que se ven obligadas y después eh si es que tienen algo lo pierden todo eh también acá y relacionado también con con la independencia económica y el emprendimiento que tal como lo dijo ya la diputada Olivera eh muchas mujeres han debido eh diversificarse y emprender entonces es interesante saber cómo eh este gobierno a través del Ministerio de la Mujer va a abordar esta situación en coordinación con otros ministerios en especial con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo pero también eh viendo el tema de la ruralidad como también se va a relacionar con el Ministerio de Agricultura, INDAP, también el Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS, porque sabemos que hay muchos han habido muchos planes y programas en apoyo a las mujeres pero a veces eh no a veces la mayoría de los casos no existe una coordinación real entre los servicios públicos que es un mal endémico de la administración del estado así que también eso me interesaría saber cómo va a existir esa coordinación Gracias. Gracias presidenta. Muchas gracias diputada por su intervención eh tiene la palabra la diputada Emilia. Rápido, no pensé que era tan rápido. Saludarlas a todas nuevamente y y para no repetir felicitar también la presentación del Ministerio de la Mujer, de la ministra, de la directora, eh da gusto ver que finalmente se toma en serio la institucionalidad de mujer y equidad de género en nuestro país así que esperamos poder colaborar profundamente desde esta eh comisión eh yo en realidad quería bueno sumarme al punto que hacía la la diputada de ello y lo habíamos comentado también en la primera comisión lo importante es que la importancia de que repensemos también la institucionalidad que tenemos hoy día en materia de género de discriminación para cómo caminamos hacia una institucionalidad similar a la de otros países que en el fondo fusionan aquello que tiene que ver con eh mujeres diversidades sexuales justamente porque son temas que se tocan en muchas áreas y ante la ausencia hoy día de una institucionalidad que aborde también eh la violencia los delitos eh de odio que eh sufre la comunidad LGBTIQ más pero para solamente para hacer una una pregunta más precisa quería conocer que entiendo y y y visto y he visto y saludo mucho que el ministerio esté trabajando con el ministerio de educación a propósito de las denuncias de violencia de género de inseguridad callejera y de discriminación que han habido en eh digamos escuelas y universidades en particular en la región metropolitana pero me imagino que es algo que ocurre en todo el país entonces quisiera preguntarle a la ministra eh que nos pudiera comentar un poco de ese trabajo que que desde ya insisto saludo profundamente que se esté trabajando codo a codo para conocer también lo que podamos aportar desde aquí y en mi caso desde la comisión de educación también que eh me toca participar así que eso y eh enfatizar nuevamente en que muchas gracias por la eh completa presentación de los ejes de trabajo del ministerio muchas gracias a usted eh tiene la palabra la diputada Marlene Pérez eh gracias presidenta saludar a todas las diputadas y por supuesto a la ministra no soy parte de la comisión me escapé de mi comisión para venir un minuto porque quiero que sepa que me interesaba mucho poder eh tenerla acá creo que es muy positivo que haya dado este gesto con la comisión de la mujer eh la verdad es que a mí me preocupa muchísimo todos los temas que se han abordado el tema de la violencia y yo quiero decir que lo que más me preocupa es de las personas que viven hoy día eh y mujeres en situación de de vulnerabilidad en los sectores más poseídos que sufren de cualquier tipo de violencia de todas las que han mencionado económica psicológica eh pero no no tienen oportunidades no tienen oportunidades por ejemplo si son violentadas de que alguien le cuide a sus niños de que ellas puedan salir a trabajar entonces esa eso creo yo que una de las cosas que debemos abordar y que a mí me interesaría que realmente se pudiera ir avanzando en las oportunidades que la gente y las mujeres necesitan eh las mujeres que no tienen hoy día la posibilidad de dejar en ningún lugar a sus hijos y que sufren violencia y que se tienen que mantener ahí con la persona que las violentas porque no tienen trabajo ni tampoco tienen una sala cuna porque se habla mucho de que hoy día hay contención pero de verdad siento que es súper insuficiente lo mismo que estos programas de acompañamiento eh la verdad que es solo la primera la primera parte digamos pero creo que falta mucho más y me encantaría que se pudiera enfocar un trabajo en aquellas personas que de verdad que lo necesitan yo lo he vivido eh muy de cerca cuando hice mi campaña y durante el tiempo que fui consejera regional y eso me duele profundamente porque creo que las mujeres tenemos que empatizar con eso y tratar de buscar la forma de poder ayudarla así que eso sería muchas gracias en las oportunidades muchas gracias diputada por venir eh tiene la palabra la diputada María Francisca Bello y a continuación la diputada Emilia Snyder discúlpenme la dispersión eh solo en esta crisis del VIH que estamos viviendo en Chile lamentablemente pero no solo del VIH sino de otras ITS hoy día el cáncer cervicuterino también ha ido en aumento eh producto del papiloma humano creemos que la distribución de preservativos o condones vaginales son escasos en Chile hoy día no podemos creer que o seguir insistiendo que el VIH es una enfermedad masculinizada sino también entenderlo como algo transversal y no solamente de algunos grupos sino hoy día tenemos eh una crisis del VIH entonces desde al menos a quienes represento lamentablemente hay poca distribución de los condones vaginales y hoy día que mujeres no puedan estar cuidándose es un peligro para la salud pública eh eso no más ministra porque se me había olvidado muchas gracias diputada muchas gracias presidente parece un un déjà vu pero a mí se me había quedado un punto en el sincero nuevamente de acuerdo también con la diputada Bello y algo que quería agregar respecto a que la diputada señalaba el tema de los planes de acompañamiento y ahí recordé el punto que tenía respecto a las casas de acogida como por ejemplo estos planes de acompañamiento casas de acogida que se hacen cargo de la violencia en una mirada más integral no económica física etcétera etcétera también pueden incorporar por ejemplo a mujeres trans que el día al día de hoy a la fecha varias organizaciones activistas han acudido a mí porque efectivamente no hay espacios eh donde ellas puedan efectivamente acudir a este tipo de planes de acompañamiento casas de acogida o incluso digamos albergue en muchas ocasiones son destinadas a compartir con varones que las violentan que las exponen a distinto tipo de situaciones eh perjudiciales para su salud física y mental entonces también hay un punto para que el ministerio pueda llevarse como un insumo entendemos que hay muchas tareas pero eso en particular es algo que afecta a una población muy vulnerable muy precarizada en nuestro país y queríamos también ahí puntualizarlo muchas gracias presidente ministro gracias eh diputada Chiara verdad me han dicho eh tiene la palabra gracias presidente bien tres preguntas uno respecto al tema de las cuotas que hablaron me gustaría saber en en qué aspecto si es solamente en temas públicos pero o también a la sociedad civil donde si quieran implementar eh los objetivos de ello por favor segundo quería saber su opinión sobre la aprobación del aborto libre en la convención constitucional eh y los objetivos que tienen desde el gobierno al respecto y tres eh se lo dije por twitter pero me han enseñado a decir las cosas a la cara así que quería preguntarle aquí también el tema de Quena Lorenzini me gusta usted una mujer que se ha caracterizado por el ser la voz en temas de eh en que se ha ocultado cierto temas de violencia hacia la mujer y me gustaría saber y espero una pronto respuesta a usted gracias muchas gracias diputada sí adelante disculpe eh no yo creo que esta 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 ronda de preguntas se ciña el trabajo eh por el cual la ministra está en el cargo ¿No? ¿No? Ok. Dígame. Diputada Olivera. Presidenta, no, yo sobre el punto que mencionó la diputada Bello delante que le encuentro eh lo lo cuento de suma importancia respecto del tema del VIH eh nosotros eh hace bueno personalmente en mi primer periodo de como parlamentaria eh me dediqué mucho a trabajar eh con exámenes preventivos estos que se toman con con sangre eh y la verdad es que nos pudimos dar cuenta de cómo el número de contagios iba creciendo en nuestro país de hecho con la diputada Claudia Mix ella presidió la comisión la comisión eh investigadora eh respecto del VIH y bueno en esos años eh además del VIH se habló mucho sobre la clamidia que es eh uno de los virus que venía también creciendo dentro de nuestro país entonces creo que es súper importante que lo puedan tener ahí anotado y ver qué eh tipo de campaña o campaña de prevención eh se pueden establecer nuevamente porque claro estamos saliendo de un escenario que es súper distinto al del año dos mil diecinueve eh por lo tanto mucha gente dejó de controlarse mucha gente no se tomó más estos exámenes y sería muy importante que eso se pueda retomar muchas gracias muchas gracias a usted nuevamente diputada por eso tremendo por eh hay más palabras ministra por favor adelante tiene la palabra y es harto así que me voy a a tomar mi 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 tiempo a ver eh ya eh en particular eh voy a ir por orden ya eh diputador por sí ni eh claro en respecto a los hechos de providencia eh del liceo Lastarria en particular eh claro tenemos conciencia de que hay una un vacío legal en cuanto a la violencia de género que ocurre en el espacio digital eh conocemos el proyecto de ley PAC eh también creemos que hay eso es un carril paralelo digamos pero también existe un una legislación pendiente en cuanto a protección de datos personales respecta y eso eh en eso digamos también se ven bien expuestas las niñas y adolescentes pero eh esperamos poder trabajar eh la ley pero también sus contenidos como hemos visto nuestro principal objetivo es poder avanzar en un instrumento de violencia que sea integrado y coherente y que pueda integrar las distintas dimensiones y es por eso que nos interesa trabajar en conjunto con todas las parlamentarias que han ido presentando mociones precisamente detectando los puntos ciegos de nuestra actual institucionalidad y legislación para ver cuál es la la vía legislativa más correcta si es que podemos eh trabajar con el proyecto de ley que le hemos puesto urgencia simple en el senado o digamos con la vía eh particular también sabemos que eh está pendiente el el proceso de reforma bueno está pendiente como hace veinte años la reforma del código penal pero eh digamos hay distintas vías pero ciertamente la violencia que ocurre en el espacio digital eh es un tema que nos interesa relevar eh es un tema contingente que va a seguir creciendo además eh y reconocemos que en el trabajo de ley PAC además hubo un una sincronía es cierto un trabajo conjunto entre muchas organizaciones ¿eh? Ah la violencia en espectro digital ya sí me confundí pero es el que trabajaron con fundación dado protegido sí amaranta sí no es que es otra sí es la ley que se continuó pero sí es la que trabajaron con datos protegidos y amaranta si la recuerdo pero bueno digamos tenemos que estudiar la vía legislativa porque como decía el objetivo nuestro es poder llegar a un instrumento eh integrado y coherente entre las distintas eh faltas delito y entre las formas distintas formas de violencia las que se ven expuestas a las mujeres niñas y mujeres mayores en particular respecto al proyecto de ley de bomberos eh misma cuestión también nos hemos nos han pedido eh por audiencia distintas eh sectores digamos del mundo de los bomberos sabemos que en general es lo que respecta a bomberos defensa civil pero también fuerzas armadas y del orden hay una deuda en la prevención la sanción del acoso y el abuso eh de hecho las fuerzas armadas están fuera de la ley de acoso sexual fue uno de los primeros comentarios que se hizo desde el mecanismo de seguimiento de Belendo Pará eh y nos interesa ciertamente trabajar en ese sentido respecto a la cuestión de los cuidados la corresponsabilidad y la conciliación como ustedes saben dentro de nuestro programa de gobierno está el diseño del sistema nacional de cuidados eh digo diseño porque eh también hicimos estas propuestas con responsabilidad fiscal tenemos un compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal eh y el costeo de un sistema nacional de cuidados tal como nosotros lo soñamos con eh los principios de universalidad de la cobertura de continuidad a lo largo del ciclo vital y de enfoque no solamente en el apoyo a las mujeres sino también en los derechos de las personas con discapacidad de las personas con enfermedades poco frecuentes etcétera eh todo eso involucra una creación de institucionalidad eh y de infraestructura que es solo comparable a la construcción del sistema de salud del servicio nacional de salud a principio del siglo veinte ese es más o menos el volumen del desafío eh político fiscal institucional y por lo tanto tenemos el compromiso de iniciar un durante este año y es un trabajo que vamos a liderar en conjunto con la ministra de desarrollo social Janet Vega el comité interministerial para el diseño del sistema nacional de cuidados porque tenemos digamos varias estructuras en conjunto el sistema nacional de apoyo a cuidados en el caso de del del Mides o Chile Crece Contigo etcétera eh pero para poder integrar y así que esperamos prontamente de poder invitarlas también para conocer eh sus prioridades y sus intereses en lo que ha cuidado respecta solo eh un anuncio que ya podemos hacer eh que de hecho el el ministro Marcel ya lo anunció para el ocho de marzo que vamos a retomar la encuesta nacional de uso del tiempo que es vital para poder tener los mejores datos disponibles para hacer el diseño de esa política eh hay un tema metodológico que resolver porque no se puede aplicar en noticias al mismo tiempo eh darle espacio al INE eh pero eh está el compromiso de poder entregar los fondos para que la ENUT se pueda realizar eh respecto a las consultas de la diputada Olivera eh en particular respecto a la cuestión laboral y el emprendimiento la estamos terminando de afinar eh los instrumentos digamos hay hay cuestiones que son más o menos pies forzados como la extensión del IFE laboral eh pero el foco principal de las medidas en lo que a mujeres respecta en el plan de recuperación inclusiva tiene que ver con los grupos rezagados dentro de las mismas mujeres ¿Cierto? Así como en en la recuperación económica eh no se ha dado por igual en todos los sectores en lo que a mujeres respecta hay dos grupos en particular que eh se han visto especialmente rezagados en su recuperación estamos hablando de los sectores que el 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 INE califica como eh servicio doméstico y trabajo no eh servicio no calificado que lo podemos hablar sobre todo en otro lenguaje eh servicios y trabajo de casa particular eh como ustedes saben porque ha sido un proceso de legislación muy dura recién con la urgencia de la pandemia se pudo incorporar a las trabajadoras de casa particular fue también trabajo de de esta comisión al seguro de cesantía eh no es llegar y establecer incentivos para esos dos grupos que además tienen fuertes incentivos a la informalidad por lo tanto estamos terminando de de afinar eh las propuestas que vamos a hacer que tienen que más que eh con eh traspasos directos tienen que ver con incentivos a la formalización porque creemos que ahí está el camino para el acceso a las mujeres al trabajo digno eh lo mismo respecto al apoyo al apoyo al emprendimiento creemos que es importante también poder unificar la oferta porque eh en muchos en muchos ministerios hubo en en efecto y en efecto una una propuesta de apoyar a las emprendedoras con especial énfasis en mujeres pero eso genera también confusión en las usuarias porque tienen una tremenda oferta de programa eh que a veces no todos se aplican en todas las regiones eh no todos tienen los mismos requisitos de entrada entonces queremos simplificar un poco eso eh también mencionaba respecto a pobreza menstrual es un tema que también está en agenda en conjunto con la ministra Ayarcha y estamos muy contentos de poder decir que pese a que era un eh requisito que estaba en la ley que creó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género eh la necesidad de tener asesoras ministeriales de género en todos los ministerios no se cumplía eh que fueran digamos sectorialistas especializadas y eh ahora estamos terminando el proceso de selección en cada uno de los ministerios creo que faltan unos cuatro pero eh el Ministerio de Salud en particular tiene una de las unidades de género más antiguas del digamos de todo el de todo el ejecutivo eh pero estamos trabajando en lo que tiene que ver con eh medidas respecto a eh la cuestión menstrual pero también como mencionaba clamiga infecciones de transmisión sexual aprovecho de responder al tiro lo del PAP eh en el plan de recuperación eh de atenciones sanitarias que anunció el el subsecretario Araos de redes asistenciales eh hay un especial énfasis en la detección eh y diagnóstico porque es una de las cosas que más se retrasaron durante la pandemia y en eso por supuesto el efecto también fue desigual las mujeres también eh se retrasaron más y sabemos que si nos demoramos más en diagnosticar por ejemplo eh las infecciones por papiloma humano vamos a tener más cáncer de eh cuello cervicuterino entonces eh la la recuperación del ritmo de las atenciones de PAP eh y también de las atenciones ginecológicas es uno de los énfasis del plan de recuperación de atenciones sanitarias eh gracias mi pobre bosecita con alergia no es si soy rota pero estoy peor eh eh la diputada Romero ¿Cierto? Si me preguntaba por el funcionamiento regional y el proceso de eh modernización ciertamente eh para explicar un poco el servicio nacional de la mujer pese a que se crea en en el año setenta y tres digamos nos implementa nos empieza a a construir con institucionalidad hasta el año noventa y es desde el servicio nacional de la mujer luego servicio nacional de la mujer y la equidad de género que se crea durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el ministerio de la mujer eh como decía por por ejemplo con las asesoras ministeriales la creación del ministerio involucró todo el desarrollo de una institucionalidad que eh nos fue priorizada por decirlo así durante el último gobierno entonces el proceso de instalación del nuevo ministerio quedó trunco ahí lamentamos decir que en el proceso de de traspaso pudimos recoger que hay procesos de de planta del ministerio no del fernámeo ojo del ministerio eh que están pendientes desde el dos mil dieciocho de funcionarias que han eh concursado reiteradas veces eh y se han quedado esperando los resultados eh nosotros podemos esperamos poder eh llevar a cabalidad ese proceso de instalación del ministerio porque como usted bien señala diputada hay secretarías regionales ministeriales que tienen eh a la Seremi y el chofer y eso por supuesto eso mina las posibilidades de poder implementar eh política pública eh misma cuestión respecto al servicio nacional de la mujer gracias al trabajo que he ido eh profundizándose en la institucionalidad pero también gracias al movimiento de mujeres y feministas las municipalidades que son las principales contrapartes de nuestro servicio nacional de la mujer han ido demandando cada vez más dispositivos y programas de atención pero eso no se ha llevado a cabo eh con una adecuada planificación del trabajo estatal entonces qué es lo que ocurre que la funcionaria del servicio nacional de la mujer por dar un ejemplo de la región metropolitana que antes supervisaba cuarenta eh dispositivos del cuatro a siete mamá trabaja tranquila esa misma funcionaria esas dos funcionarias son hoy día supervisan ochenta y seis o ochenta y dos no me acuerdo bien entonces ha crecido la oferta programática pero no ha habido una planificación de cómo eso va acompañado de una mejor gestión y eso involucra recursos humanos y también recursos financieros ¿Cierto? Y eso le habla en la metropolitana porque el ejemplo que me saltó a la mente pero eso ciertamente ocurre también por ejemplo en Coquimbo, Maule, O'Higgins, eh, la Araucanía, etcétera. Entonces nuestro desafío es precisamente y para eso también les puedo informar que ya solicitamos al servicio civil el retiro del plan trienal del servicio nacional de la mujer para poder planificar adecuadamente el crecimiento eh de acuerdo a los objetivos y los dispositivos actuales eh del ministerio. Eh la diputada Morales respecto a las mujeres rurales que es un temazo eh primero que hay un compromiso de este ministerio de poder de que cada política que se anuncie sea considerando la diversidad de las mujeres. Eh durante la pandemia vimos eh el anuncio de planes como mascarilla diecinueve eh que era una alianza con dos eh cadenas al inicio con dos cadenas de farmacias que no están ni siquiera presentes en todo el territorio nacional y que incluso en la misma región metropolitana solo está presente en algunas comunas. Eh nuestro compromiso es que todas eh las políticas de partida se van a a diseñar considerando la realidad nacional y no solamente digamos el lanzamiento. Ya en segundo lugar eh hay una cuestión que creo que debemos debatir seriamente que es la empleabilidad de las mujeres en el sector rural. Eh si hacemos las cosas muy muy bien como país en estos próximos diez años vamos a recién recuperar el volumen de cosecha del sector agrícola en unos treinta años. Y en ese sentido como bien señalaba creo que era la diputada Veloso eh se están perdiendo los puestos de trabajo precisamente en los eslabones más débiles y precarizados del sector agrícola que es el trabajo de las temporeras y del packing. Entonces son los primeros puestos de trabajo que se eliminaron pero sabemos que esos puestos de trabajo no se van a recuperar porque las cosechas no van a volver a subir. De hecho probablemente vayan descendiendo hasta que podamos empezar a ver los frutos de la política ambiental y de respuesta ante la crisis climática. Y por lo tanto es urgente que empecemos a conversar respecto a la reconversión laboral de las mujeres rurales. Ahí adelanto a nosotras nos interesa poder superar la tradicional oferta programática eh que remite a las mujeres solo a ciertos roles. Creemos que si innovamos un poco respecto a certificación, capacitación y y procesos técnicos eh podemos lograr que las mujeres estén presentes en nuevas oportunidades de trabajo como puede ser la tecnificación de riego, la optimización de suelo, eh digamos que son eh rubros que se van a abrir producto precisamente de la crisis climática. Por eso debe ser ciertamente trabajado en conjunto con el CENSE, con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Economía y forma parte también de los desafíos que tenemos eh ante la crisis climática. Creo que respondí un poquito lo que lo que señalaba la diputada Veloso eh y bueno respecto al foco de violencia el efectivamente el Maule tiene una de las tasas más altas también tiene la historia de la primera casa de acogida del país que no fue levantada por el estado que es la casa Hiela eh de de las mujeres de Talca eh mujeres que en los años setenta se organizaron para levantar la primera casa de acogida del país eh y efectivamente ahí tenemos un desafío que tiene que ver en un en un sentido con el fortalecimiento de la oferta rural del servicio nacional de la mujer ahí enfatizar el plan nacional de igualdad dos mil dieciocho dos mil treinta tenía un fuerte componente de diversidad de mujeres que buscaba generar planes que abordaran precisamente a las mujeres rurales indígenas de las diversidades y disidencias pero esos componentes se fueron dejando de lado y bueno después ocurre la pandemia. Entonces también queremos retomar ese trabajo de diseño y también hay un compromiso del Ministerio de Agricultura en el marco de la transversalización de género de poder revisar también con enfoque de género la política nacional de desarrollo rural que creemos que es una deuda que que existe ahí eh señalaba la la diputada Bello lo que ocurre en la quinta interior eh respecto a las mujeres lesbianas y las diversidades y disidencias efectivamente respecto al caso de Nicole Saavedra no yo eh la organización de la sociedad civil de la que forma parte hasta hace unos pocos meses es de hecho eh son las abogadas de la familia de Nicole eh y eh efectivamente yo creo que de ese caso tenemos en particular grandes aprendizajes que que tomar con las instituciones que en la quinta región forman parte del circuito intersectorial del femicidio eh no hay el a propósito del femicidio de Teresa la semana pasada por un ex uniformado tuve la oportunidad de venir acá a a la sesión del circuito intersectorial del femicidio a nivel local eh lo cual fue muy bueno primero porque vi que se están tomando lecciones respecto a casos como los de Susana Sanguasón y Nicole Saavedra eh un trabajo mucho más articulado que antes con el servicio médico legal la fiscalía y el los servicios de salud sino también puede constar que lo que yo estaba viendo con alarma por ejemplo que era el aumento en la formalización por femicidios frustrados en esta región en verdad se decía a que en aquí se está realizando con de buena manera un trabajo articulado entre fiscalía y CERNAMEX ¿Por qué? Porque lo que antes se formalizaba como lesiones graves pero claro era un porque decía hematoma y acuchillamiento pero eran hematomas de estrangulamiento y un cuchillazo acá pero eran lesiones graves ahora eso se está formalizando como debía ser como femicidio frustrado es cosa de la que yo no me habría enterado si no hubiera venido acá a hablar con los profesionales de la fiscalía y del CERNAMEX de por qué se estaba dando ese aumento y ese es también nuestro compromiso para poder revisar porque hay particularidades locales que eh desde mi escritorio en catedral cuente de latinos no 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 las voy a poder eh abarcar ya eh respecto a la crisis del VIH SIDA eh también es una de las preocupaciones de la subsecretaría de salud pública y esperamos poder abordar en conjunto con la unidad de género del MINSAL pero de nuevo reiterando que nuestro énfasis en la transversalización no es que la ministra de la mujer es decir yo esté presente en todo porque eso es materialmente imposible y además políticamente poco deseable debemos dejar capacidades instaladas en todas las carteras para poder desarrollar eh estos temas y eh ciertamente la crisis del VIH SIDA es eh uno de los desafíos que tiene a nivel de salud pública el país que seguramente se va a ver eh agudizado después de la pérdida de atenciones igual que el cáncer cervicuterino eh señalada la diputada Bravo respecto a la violencia económica eh precisamente es uno de los eh temas que queremos abordar integralmente con la ley integral de violencia contra las mujeres porque eso se da en distintos ámbitos precisamente la sociedad conyugal eh ese proyecto de ley está casi listo para despacho en la comisión de constitución o de mujer del senado de mujer que no ustedes saben no es permanente como esta eh pero eh hubo ahí un debate que hay que resolver respecto al patrimonio reservado que fue el punto de tope ahí creemos que hay que eh que encontrar en un punto común una de mis primeras reuniones una vez nombrada fue precisamente con Leonor Echeverri que fue una de las expertas en derecho civil que asesoró el trabajo de la ministra que además aboga integrante en la Corte Suprema así que sabe cómo esto va escalando eh y que fue la que asesoró ese proyecto durante el gobierno anterior y eh estaba también muy dispuesta a ayudarnos a encontrar un punto común para poder eh llegar a a resolver la cuestión de la sociedad conyugal que aprovechando que hoy día el natalicio de Elena Cazarena fue el tema de su tesis de grado así de atrasado estamos eh y eh respecto al emprendimiento digital eh tenemos que evaluar como decía una un aumento gigante en la oferta de apoyos y programas eh en para el emprendimiento digital de las mujeres pero no podemos proyectar ese toda esa oferta a a tonta y a loca tenemos que evaluar qué es lo que funcionó porque si el empleo y los recursos digamos los ingresos de las mujeres no se han recuperado es porque esos programas no fueron eficientes entonces queremos revisar ahí nosotros tenemos eh eh resultados promisorios por ejemplo con un programa muy pequeñito que se desarrolló que era laboratoria eh quizás vemos cómo lo podemos impulsar pero eh tenemos que evaluar lo todos esos instrumentos y en particular respecto a INDAP y FOSIS ahí también hay un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agricultura de como decía revisar la política nacional de desarrollo rural incluyendo la participación de las mujeres rurales y lo mismo respecto a FOSIS y desarrollo social me perdí ya así respecto a lo que señalaba la 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 diputada Schneider efectivamente hoy carecemos de instrumentos que nos permitan medir y y si quiere empezar a concebir cuánto es lo que el país tiene pendiente con la diversidad y disidencia eh nosotros hemos señalado que esperamos que las diversidad y disidencia encuentren en el Ministerio de la Mujer una aliada en el desarrollo tanto de esa información importante para la generación de políticas públicas como también de las distintas contingencias que se van desarrollando en particular eh respecto a las casas de acogida ahí nos enfrentamos una vez más a la limitante legal eh que tiene eh la representación y los programas del CERNAMED son de hecho casos muy estrechos eh los que se pueden tomar en las casas de acogida y hay muchas limitantes no solo esa la edad de los niños y niñas que acompañan a sus madres si tienen más de catorce se están fuera de la oferta programática y muchas cosas más así que esperamos poder trabajar en conjunto suyo diputada para poder incorporarlo en la ley integral de violencia eh 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 y la la diputada Pérez eh gracias por asistir también eh respecto al apoyo familiar a mujeres y la atención la ruta crítica de los casos para el apoyo ¿Cierto? Una de las principales críticas y los números de la encuesta nacional de violencia intrafamiliar que desarrolla la subsecretaría de prevención del delito así lo muestra es que las mujeres no confían en que pase algo si ellas denuncian ¿Cierto? Ahí tenemos análisis de hecho mañana tenemos una reunión con el Banco Mundial y su representante en Chile porque durante los últimos cuatro años desarrollaron eh un estudio respecto a a la ruta que siguen las mujeres al denunciar la interacción la falta de interoperabilidad de datos la falta de seguimiento en cuanto a la violencia y esperamos eh poder seguir desarrollando ese trabajo que está muy bueno les recomiendo eh leerlo para entender muy bien eh qué es lo que está fallando a nivel de de interacción entre instituciones para poder efectivamente poder modernizar el servicio ahí también es un compromiso y yo diría que también es un anhelo de las funcionarias nos lo han dicho mucho o sea ellos también se ven muy frustradas de por ejemplo que cuando reciben a una mujer en el centro de la mujer no tienen data disponible para saber si haya denunciado antes o si ha ido a otro centro de la mujer antes o sea de ese tipo de de falta de interoperabilidad estamos hablando lo bueno es que está ya detectado en este informe del Banco Mundial así que nos resta eh empezar a trabajar por por mejorarlo eh respecto a lo que me consultaba la diputada Barquesi ¿Lo dije bien? Sí. Eh bueno de las cuotas nosotras como ministerio como gobierno estamos a favor cierto de la paridad como un principio democrático y eh creemos que para eso son necesarias medidas afirmativas de esas hay adjetivo y hay proyectos de ley en curso en este congreso que tienen que ver con eh la paridad en los consejos municipales con la paridad en los consejos regionales eh y en los directorios de las empresas públicas no conozco que haya proyectos de ley ingresados que que abarquen el sector privado eh eh respecto al aborto en la convención hemos señalado muy claramente que el gobierno no es comentarista de la convención y que nuestro rol es cuidarlo yo tengo mi posición particular pero también el programa de gobierno señala eh que a nosotros nos interesa eh poder avanzar en la legislación del aborto legal libre y gratuito pero entendemos que hay un proceso constitucional eh corriendo y que por lo tanto tenemos que esperar a lo que eh digamos el proceso determine y también el pueblo de Chile a través del plebiscito eso yo creo que está claro y eh por último creo que era lo último que me faltaba sí respecto al caso de la municipalidad de Ñuñoa y la concejal Lorenzini eh por supuesto que eh repudio cualquier forma de acoso o maltrato laboral creo que esto evidencia un problema que hay en en particular en las municipalidades que no están reguladas hay un proyecto de ley ingresado por distintas diputadas que firmó la diputada para poder eh erradicar el acoso en las municipalidades pero en particular a lo que los concejales respecta eh creo que tenemos una dificultad porque no puede eh ser el alcalde el que sancione al concejal porque el concejal es su contrapeso y por lo tanto debemos determinar en el curso quizás del trámite de esa ley que es eh creo que el el título no me acuerdo el boletín pero el título es municipio cero acoso eh creo que tenemos que resolver porque efectivamente el municipio no tiene herramientas para perseguir conductas como las descritas en el sumario de la de la concejal Lorenzini y tenemos que eh cancelarse de duda porque efectivamente no es ni el primero ni el último caso así que espero que podamos avanzar también en el en la discusión de esa ley creo que respondí todo no sé si no muchas gracias ministra por su respuesta la verdad maratónica y contundente eh se agradece por supuesto la disposición también de de explicar y de además extenderse sobre los temas lo cual habla de un conocimiento cierto de un manejo en el tema lo cual obviamente se agradece eh también la la seriedad cierto y la altura de miras con la cual están ustedes por lo que hemos visto en esta presentación y conforme a las respuestas también que ha dado a las distintas eh intervenciones acá de las diputadas colegas y me parece que eh me da la sensación de que estamos en un muy buen pie para eh iniciar este trabajo eh por lo que he escuchado eh estamos todas en disposición y más menos cierto eh priorizando o no sé si priorizando pero señalando temas que en los cuales todas concordamos y eso obviamente facilita el trabajo facilita el entendimiento y creo que tenemos que aprovechar en ese sentido como se dice el impulso para eh poder como decía acá eh la diputada Orcine que en definitiva es mejorar la calidad de vida de la de nuestras mujeres en definitiva que que es lo que nos mueve a a estar acá así que yo simplemente agradecer nuevamente eh también tengo la sensación de que se respondió todo eh de todas maneras dejo abierta la palabra igual forma a la diputada Ana María Bravo por favor adelante eh gracias presidenta eh ministra acotar algo que respecto de lo que se señaló en en los cargos de alta decisión o alta dirección eh respecto a las mujeres eh ayer en la comisión de economía se le planteó al ministro este tema también respecto de los consejos directivos eh en el ámbito privado que también es necesario ampliarlo porque es en es la es en el ámbito privado donde es más crítica la la brecha y y también eh plantearle un tema desde el punto de vista de los servicios públicos bueno en lo personal le comento que yo empecé antes de titularme yo soy abogada empecé en en un servicio público así que yo eh he sido funcionaria pública durante muchos años algunas interrupciones eh por razones obvias pero pero lo que yo he evidenciado es que eh el tema de de género eh que se que se aborda en los servicios públicos con los encargados de género en cuanto a la relación entre los funcionarios y funcionarias no me ha parecido muy efectiva eh finalmente se reduce a charlas seminarios talleres que en lo personal veo que la consultora se lleva los recursos pero los los efectos que producen dentro del clima laboral eh no los he visto tan tan efectivos entonces es como una petición de de poner especial atención en eso que que realmente eh se produzca eh un efecto positivo porque lamentablemente muchos funcionarios siguen acosando a las mujeres hay conductas normalizadas que hay que linda que estás que el besito por aquí eh y eso se da mucho entonces yo creo que eso también es un un desafío importante eh en la protección de la de las funcionarias públicas adelante por favor gracias presidenta en particular respecto a la capacitación y la función pública yo creo que es muy importante que actualicemos cuáles son los indicadores y los objetivos de las capacitaciones eh actualmente solo se eh considera el objetivo cumplido con el ejercicio de realizar la capacitación es nuestra intención y estamos trabajando y relevando el trabajo de nuestras funcionarias de carrera de la división de políticas de igualdad que eh que puedan ayudarnos a reformular los programas de mejoramiento de gestión en género y efectivamente pasar de objetivos que tienen que ver con solo la concreción a que eh hay indicadores asociados a estas capacitaciones que nos permitan ver que fueron efectivas con la palabra por favor diputada darle las gracias por la eh por la respuesta tengo otra pregunta eh según el estudio del CEP el cincuenta y ocho por ciento de las mujeres en Chile se declaran católicas un diecisiete por ciento de angélica ¿Qué significa esto? Tres de cada cuatro mujeres en nuestro país somos cristianas y eh hemos visto como el gobierno ha presentado una suerte de amnistía frente a personas que han violentado de distintas maneras eh no solo templos sino que también hemos visto casos en la zona sur de nuestro país que han violentado y en hecho de atacar lo vista con personas adentro con niños adentro con mujeres adentro ingresando a armas eh violentándolos me gustaría saber cuál es la respuesta que tiene usted frente a esto por favor muchas gracias diputada diputada Emilia Schneider por favor adelante tiene la palabra muchas gracias presidenta yo solo decir que por su intermedio respecto a lo que señalaba la diputada Barquesi me parece bastante impreciso eh los casos a los que alude porque la ley de amnistía está apuntando otro tipo de de situaciones que se dieron en la revuelta social tiene otro objetivo y me parece también que no es no va a lugar con el objeto de esta sesión puesto que este proyecto se encuentra en el Senado y de pasar a cámara tendría que tener su paso por la comisión de derechos humanos y luego llegar a sala y por lo tanto no sería objeto de esta comisión en particular así que me parece eh fuera de lugar y impreciso eh la pregunta y el comentario muchas gracias presidenta. Gracias eh diputada. Diputada Consuelo adelante. Presidenta, sumarme simplemente a los a los comentarios de la diputada Schneider eh creo que no 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 me logra quedar clara la relación entre que las mujeres sean cristianas, el daño de las iglesias, y la ley de amnistía, mucho menos que se sea una pregunta para eh la señora ministra porque creo que no es el objeto de esta sesión y la razón por la cual se encuentra acá. Así que por respeto eh también a la institucionalidad del del gobierno a nuestra ministra de la mujer eh espero podamos ceñirnos a al objetivo de esta sesión y y no convertir esto en una especie de interpelación y de preguntas al boleo de cosas que no tienen nada que ver. Gracias. ¿Alguien más? La palabra. Bueno eh me me voy a dar a mí misma la palabra en este momento eh la verdad es que efectivamente me parece que es una temática que excede a el objetivo eh que tenemos hoy día como la como orden del día en esta sesión porque justamente tiene que ver con eh materias propias de la competencia de la ministra y que si bien por supuesto todo se relaciona en algún punto y en alguna medida me parece que efectivamente es un tema que está siendo tratado en otras comisiones en este momento y que eh idealmente habría que ir a pedirle digamos la la explicación o las preguntas en esos espacios así que me parece que en este caso estaría fuera de digamos del objeto de la sesión por lo tanto eh bueno depende solo de 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 la ministra si es que en verdad quiere decir algo o derechamente eh no no sería digamos eh pertinente en esta oportunidad. Digo. Sí, yo también entendiendo que la sesión tiene otro objeto eh quizás esas preguntas se pueden pedir a través de también por supuesto que sí. Yo sé que acá hay muchos parlamentarios y parlamentarias que son nuevos a mí me pasó lo mismo al principio eh no tenía mucho entendimiento de cómo se se tiene que actuar pero a través de oficios también se puede pedir esa información. Muchas gracias. Sí, adelante. Adelantar muchas gracias presidenta que respecto a lo que decía la diputada Olivera entiendo que eh de todas maneras se somete a acuerdos de la comisión en caso de generar un oficio y yo desde ya manifiesto mi desacuerdo con enviar ese oficio a la ministra de la mujer. Me sumo, presidente. Diputada, adelante. Impresionante como se llenan la boca hablando de diálogo y me censuran en la primera ocasión. Es una ocasión real, yo soy mujer, soy cristiana y me he sentido violentada totalmente por esta situación y es por eso que lo quería levantar hoy día porque no soy solo yo, sino que el setenta y cinco por ciento eran mujeres de Chile. Muchas gracias. Eh diputada Ana María, bravo, por favor. Bueno, yo yo apoyo también acá las diputadas y yo creo, presidenta, señalarle a través de usted que me resulta eh irresponsable de parte de la diputada eh tomar una bandera como que representa a todas las mujeres cristianas porque hay mujeres cristianas que no están de acuerdo con usted, diputada. Respecto al tema que usted señala de que se siente violentada, etcétera. Entonces, yo la invito a que hable por sí misma o también por un grupo reducido si es que usted lo está representando. Gracias. Diputada Veloz. Presidenta, eh primer lugar aclarar la situación también si es que la diputada se ha sentido pasar a llevar también eh no sé si las disculpas, pero decir que también no es en un tono de de agresión en ningún caso, creo que por parte de ninguna de las compañeras diputadas, yo también soy nueva, estamos aprendiendo un poco cómo funciona todo esto, eh simplemente lo señalamos y yo lo reafirmo, creo que no cumple con el objeto de de esta sesión, por tanto no estoy de acuerdo con que se oficie, pero si se ha sentido pasar a llevar de cualquier forma, creo que el ánimo eh de esta comisión, tal cual decía la diputada Orsini, no es en ningún caso que no que que nos hagamos daño entre nosotras de ninguna forma posible, así es que si se ha sentido pasar a llevar las disculpas del caso, pero solo atendernos a la a la al objeto de la sesión, diputada. Por lo demás, eh yo provengo de una familia que que es creyente y y realmente creo que no no es el caso de violentar ni de pasar a llevar a las mujeres que son cristianas o creyentes, solo eso. Gracias. Muchas gracias, eh tiene la palabra acá a la diputada Morales. Gracias, presidenta. Eh compartiendo que estamos en una mesa de diálogo en donde las mujeres tenemos que también entendernos entre nosotras, respetar las opiniones de cada una de nosotras, y eh que es nuestra primera reunión de comisión y que estamos en pos de poder también ayudar a eh y a avanzar en políticas públicas, proyectos de ley, e iniciativas que permitan de verdad eh igualdad de oportunidades para todas las mujeres. Entiendo que la diputada eh ha hecho una mención, yo no sé si existen puntos varios ahora en la comisión o en algún minuto se podría se pudiese votar la moción que ella presenta y cada una estará de acuerdo o no en aprobar una instancia o un oficio eh entendiendo que hay un punto hoy día central en la tabla que era precisamente hablar de temáticas que nos permitan abordar eh la oferta programática o el programa de gobierno que tiene hoy día el presidente Boric a través de la ministra de la mujer y equidad de género. Sí. Eh vamos a darle la palabra acá a la ministra un segundo que la está pidiendo hace hace un ratito. Sí, yo digo, la la discusión reglamentaria sobre el oficio la la resolverán ustedes por supuesto, pero eh yo no no tengo problema en responder. Eh si es que entendí bien la pregunta. Eh respecto a las mujeres cristianas efectivamente no hay oferta programática en el ministerio de la mujer en lo que mi conocimiento respecta eh sí se mantiene vigente a seguir funcionando la oficina nacional de asuntos religiosos que depende el la secretaría general de la presidencia eh respecto a no no se conocen y y y si y si los conoce eh diputada es bueno que pueda presentar los antecedentes ante fiscalía pero no se conocen casos de iglesias que se hayan atacado con niños y mujeres dentro pero si los conoce los los puede o usted personalmente presentar ante fiscalía yo creo que eso es importante porque sería un acto de extrema violencia de hecho uno de los pocos casos de ataques a persona con personas dentro ocurrió eh durante la campaña de primarias con el el ex precandidato de presidencia el Daniel Jaure. Eh pero eh en lo que a la los ataques a iglesias respecta sí puedo dar cuenta que en el trabajo inicial de diálogo y de reconocimiento de que en el Walmapu se vive una situación de violenta la ministra Sitches expresó su voluntad de reunirse con las víctimas de todas las violencias y se reunió con víctimas de violencia rural eh y está abierta por supuesto si usted quiere mediar algún tipo de gestión podemos organizarlo para que se reúna eh entiendo que también hay hay comunidades que también son comunidades evangélicas en las cercanías de Temuco tenemos conciencia de eso la ministra Sitches también ha recibido eh a varias de ellas entonces la verdad no yo no le compro el problema en responder eso porque forma parte de las cosas que hemos atendido tanto en el viaje en en el sur como a la hora de pensar las políticas eh en lo que al Walmapu respecta y el indulto no tiene que ver con eso y no incluye eh los posibles delitos que se mencionaba y creo que es importante revisar la legislación que se está discutiendo. Sí, 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 eh de inmediato, un segundo, eh bueno, primero eh quería un poco sumarme a las palabras de acá de de Consuelo, ¿cierto? De de Ana María, de Emilia, porque en ningún caso la idea es obstruir el diálogo, o sea, derechamente lo que estamos diciendo acá es que no sería objeto simplemente sin perjuicio de que la ministra igual ha tenido la deferencia de contestar, lo cual se agradece por supuesto, eh y sin ánimo de polemizar también porque en definitiva eh insistimos que este es un proyecto que en este momento se encuentra en otra comisión, de hecho en la otra cámara, por lo tanto yo creo que no vale mucho la pena ahondar, digamos, en en este momento, por supuesto que en en lo sucesivo evidentemente que podemos seguir conversando, eh pero agradecer nuevamente a la ministra por la claridad también que dan su respuesta eh en cuanto a lo que hay, a lo que no hay, y qué es lo que pretendemos hacer también desde ese desde este espacio, así que eh quedan solamente tres minutos eh por si alguien más quiere tomarse la palabra, Emilia, luego eh la diputada Olivera y con eso ya cerraríamos por hoy esta sesión. Sí, yo solamente sumarme a lo que señala la diputada Veloso, eh en ningún caso, manifestar un punto de vista distinto, tiene que ver con violentar a nadie, disentir es parte de la discusión, eh me sumo también mucho a las palabras de la ministra, yo tampoco tengo antecedentes de ningún caso de esas características, me parece grave y creo que debería conocerlo la justicia, pero al asimismo como señalé con todo el debido respeto, porque aquí no hay ninguna apelación a a características personales, ni a ni a juicios personales o valóricos de nada, eh mantengo mi posición de eh desaprobar eh el envío de ese oficio. Diputada. Presidenta, yo solo para aclarar, no estaba pidiendo que se envíe el oficio desde aquí. Sí, sí, sí. Ah. Eh. Solamente decir que si nosotros tenemos alguna inquietud, podemos solicitar nosotros de manera personal oficiar hacia donde se necesite. Eso, presidente. Sí, muchas gracias por la aclaración y también decir que efectivamente tuvimos puntos varios al inicio de la de la sesión, por lo tanto, hubiera sido la instancia, digamos, para poder haberlo planteado de otro punto de vista, así que eventualmente en una futura sesión, al inicio vamos a tener puntos varios, así que para que también lo tenga en consideración diputada. Así que estamos ya hemos cumplido el objetivo de la sesión, así que esta se levanta. Muchas gracias nuevamente, ministra, y nos vemos el próximo momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.